¿Alguna vez nos dijeron, a este arquetipo le falta aún, pero tiene potencial? Pues bueno, yo lo dije y me refería a los Burning Eyes, por lo que puedo decir en este momento es que me como todas mis palabras. Este arquetipo está dando una dura pelea por ser el mejor tier 1 de este formato entrechado Stellanite. Pero, este arquetipo basado en la divina comedia de Antaligeri, tiene algo que nos hace preocupar. ¿Cómo demonios se hizo tan broken con solo 4 cartas? Bueno, este es Dark Cross y estamos revisando a Burning Abyss. Demonios No, en serio, literalmente son demonios. Este arquetipo tiene puros demonios entre sus filas sin contar a nuestro viajero, Dante. Los cuales son de nivel 3. Estos tienen 3 particulares efectos. El primero y el segundo todos lo comparten. Los cuales son, cuando hay otro monstruo que no sea de este arquetipo, o sea Burning Abyss, se autodestruye. Además, puedes invocar este monstruo de forma especial sin encontrar otra carta trampa y o hechizo. El tercero es personal de cada uno. No indagere aquí, sino en la siguiente parte, y no en todos los efectos. Pero antes de eso, su jugabilidad puede ser de dos tipos. La agro, la cual permite jugar muy rápido al perder muchos recursos, la cual no muchos juegan porque es muy poco recomendable. Y la semi-control, como yo le digo. La cual juega una carga de trampas muy alta y es más devastadora por su control de mesa. Pero pasemos a las cartas más fuertes de la braja. Scrum. Man of Wrench or the Burning Abyss. El buscador del mazo. Este, al final del turno, cuando cae al cementerio, puede agregar a tu mano cualquier monstruo fiel de nivel 3. Lo cual nos hace pensar, ¿cómo demonios puede tener una turga y todos los turnos? ¡Todos los jodidos turnos! El combo turga y scrum para ser Dante, luego botar scrum, botar 3, y en face, turga y de tu mano, te da un insta-exceed al siguiente turno de rango 3. ¿Cómo demonios puedes hacer eso? Solo se podía hacer con Zangan, yo creía antes. Dante, the Traveler of the Burning Abyss. Exceed de rango 3. Este monstruo es uno de los mejores. ¿Pero qué demonios hace? Bueno, este monstruo tiene la habilidad de hacer min, o mileo, o botar más que nada. Las una de 1 a 3 cartas del tope de tu mazo. Por cada carta botada, esta carta gana 500 puntos. Algo así como un Kart Trooper. Pero aún hay más. El siguiente efecto es que si ataca, este monstruo puede cambiar a defensa. Pero aún hay más, cabro. Aún no me tengo. Cuando esta carta va al cementerio, puedes agregar cualquier carta Burning Abyss de tu cementerio y agregarla a tu mano. Son poquitos los efectos. ¿No creen? Yo no lo creo. ¿Pero cómo voy a dejarlo con solo dos cartas Broken? Miren, estas cartas que apoyan al mazo, le dan todo el valor y la fuerza que puede obtener. Empecemos. Tour Guide from the Underworld. Por Dios amigos, esta carta se volvió el mayor esplendor de esta baraja con el combo Tour Guide Scrum. Esto es automáticamente un Exit en el turno, y en el siguiente turno, y en el siguiente turno. Esto nos deja una jugada ya planeada, a nuestro enemigo con presión, listo para responder a cualquier cosa que tenga nuestro Contrincant. Rank Up Magic Astral Force. Si alguno se preguntó, ¿por qué esta carta ha subido de precio en el momento? Bueno, esta es la razón, fue este mazo. Este subido de rango tiene el efecto de usar dos rangos al monstruo Exit que seleccionemos, pero tiene que cumplir obviamente unos requisitos. El monstruo que vamos a subir tiene que tener el mismo tipo y el mismo atributo que el monstruo que seleccionamos. O sea, Dante se volvió un Pleiades. Grinosaurio, un Volcanosaurio, un Ghostrik Alucard, en un Crimson Knight Vampire Wrap. Por ejemplo, Dante es Luz Guerrero, Pleiades, Luz Guerrero. Grinosaurio, Fuego Dinosaurio, Volcanosaurio, Fuego Dinosaurio. Ghostrik Alucard, Zombie Oscuridad, Crimson Knight, Zombie Oscuridad. Ese es el requisito, pero esta carta le da mucho juego al mazo. Karma Cut. Yo dije en un post de Yu-Gi-Oh! Estrategias, esta carta se volvió una de mis favoritas. Y a la vez, en este mazo se vuelve exquisitamente brutal. El costo de descartar una carta de tu mano provoca que atien todos los efectos del oponente de nivel 3. Y además de activar uno de esos efectos, remueve una carta del oponente por efecto de corte de karma. Podemos revivir gracias al efecto de Sheer, podemos invocar desde el mazo gracias al efecto de Graf, y podemos buscar gracias al efecto de Scrum. Cualquiera de esas tres opciones es brutal si activamos corte de karma. Raiza, Kaius y Mobius. Son los tres monarcas más usados entre Mine y Scythe, entre los jugadores Burning Abyss. Bueno, no solamente entre los jugadores, también los demás jugadores que juegan competitivo han jugado mucho estas cartas de Scythe. Pero no indaguemos en eso, vamos al grano. Opten jugar estos y por qué no. Los Burning Abyss se pueden invocar especias, los cual nos da invocación a tributo de cualquiera de estos tres. Raiza regresa una carta al tope. Kaius, remueve. Algo excesivamente primordial en este formato. Y Mobius, reventa el background de atrás. Selecciona tu marca favorito y juegalo en este mazo. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esta creación del inframundo de los duelos? Bueno, ahora yo les voy a dejar cómo sobrellevarlos con unos pequeños consejos. Como es un mazo muy nuevo, no puedo darle más de dos. Que son los que anoté. Primero, que los montos de nivel 3 no caigan al cementerio. O al menos, evita que Scram llegue al cementerio. El mazo perderá velocidad evitando este movimiento. Y que no te tome por sorpresa volando abajo. Eso es lo peor. Toma tu tiempo para analizar y saca a Dante y Scram del cementerio. ¿Ok? Pero, ¿para qué dar consejos sin dar cartas de Scythe? Sería inhumano de mi parte hacer eso. Así que vamos con cartas de Scythe que van a funcionar totalmente. Chain Disappearance. Empezamos muy hardcore. Este cartón es muy especial. Lo que hace que cuando un monstruo o monstruos de 1000 de ataque o menos son invocados al campo, los remueves. Pero no solo eso, queridos jugadores. También remueves todas las copias. Del mazo y de la mano. O sea, imagina las malditas posibilidades. Seagandritch. Otra cartón muy pero muy útil para nosotros. Esta trampa continua, lo cual mientras te voy a carrera en campo, reduce en uno el nivel de todos los monstruos que controle mi oponente. Como diría mi amigo Juvio Illuminate. Le haces un hijo a ese jugador. Dimensional Future. ¿Acaso se olvidaron de ella? Si usted no juega anchado en Satella o algún mazo de pendiente cementerio, pues aquí tienen su solución. Remover todos los monstruos de un Burning Abyss desde un cementerio es algo muy fuerte para el jugador Burning Abyss. Con su efecto también pueden jugar su contraparte de trampa, Macrocosmos. Pero esta puede ser nogada por Solent Warning, así que Dimensional Future puede ser también una opción muy brutal. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Ojalá les guste el video y todo relacionado con él. Me esfuerzo mucho cada día por hacer estos videos y me toma bastante tiempo. Así como digo siempre, recuerden comentar y suscribirse, darle like al video. Esto ha sido Dark Cross. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.